550 es lo tuyo, caminando. Vení acá primero, 20 te toca. 520, 550, 570, 580, 590, 600, 610, 600, a la izquierda y voy, 4600, 600, Iván, mentiras, Iván, 4601, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 670, 680, 690, 47, 710, 720, 730, 720 en frente, Iván, y de Cabeplata. 720, 730, 740, 750, 41, 42, 4740 y vendo, 4600, 600, tengo acá 610 te toca, 620, 30, 40, 50, 70, 81, 710, 720, 730, 740, 750, 770, 780, 810, 820, 810, a la izquierda y voy, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 4900, 910, 920, 930 que no, gracias, 4921, 922, 4920 y vendí, 4500 a la izquierda y me prendí y vendí el agua, 40, 4500, 510, 20, 30, 40, 50, 70, 560 por el señor acá abajo y voy, 4560, 570, 80, 96, 610, 620, 610, 610, 610, 610 a la izquierda y voy, 4610, la izquierda y va, 4610 1, 610, 2, 4610, le bajé el palo y se muero. 4.200 y se vendieron y voy teléfono acá 4.200, 2.10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 3.10, 3.20 3.30, 3.40, 3.50, 3.60, 3.70, 3.80, 3.90, 4.100 4.10, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90, 4.500, 5.10, 5.20 5.10 a la izquierda, 1.512, 4.510 y vendí 5.20, 5.30, 5.40, 5.30 y fueron 3.20 y 5.10, 5.20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6.10, 6.20 6.30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 7.10, 7.20 7.30, 7.40, 7.50, 7.60, 7.70, 7.80 7.70, 1.72, 3.70 y vendí Y no le puedo decir que no es de hombre Porque siempre, en las Toros, en algún lado Siempre me ha tirado un vaso de agua Que no como alguno que por ahí me tiraron una anchoa en el desierto No vamos a tirar el agua 8.000 pesos con la tranquera abierta Para que se la lleven a todas las cortes y van vendidas las vacas 8.000 pesos, 8 cortes y vendidas van 8.000 y 1.000, 8.000 8.000 pesos, 8 y vendo 8.000 y 1.000, 8.000 Aquel que tenga que cerrar ganancia en junio, julio, agosto Descuentenle el 32% A esta vaca, de este precio Que van a reducir de ganancia y después me dicen el negocio 8.000 pesos, 8 y vendo 8.001 8.000 pesos, 8, 8 y vendo 2 Y en 8.000 pesos, 8.000 y vendiste A sola oferta con tranquera abierta Para llevarse uno, dos, los tres corrales Cayó el martillo, bajé, vendí, fue, no esperé, nadie y vendió 8.001, 8.002, 8 y vendí 9.001, 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 9